Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostiene. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón concreto y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán beceros sobre tu altar. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y vamos a tener a la pastora que tiene el devocional. Poderoso eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Mi alma te adora, Señor, y te glorifica porque tú eres bueno, Señor. Gracias, precioso Jesús, por ese precio que tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste un día, Señor. Por amor a mí, Señor. Por amor a cada uno de mis hermanos, Señor. Oh bendito Jesús, por amor a la humanidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque es por tu misericordia, Señor. Por tu amor, por tu gracia, Señor. Por tu onda en nuestra vida que podemos estar en este lugar, Señor. Oh, Señor, y tenemos la certeza, Señor, que así como podemos respirar, Señor. Así tenemos la certeza que tú estás en medio nuestro, Señor. Que tú estás en este lugar, Señor Jesús. Por tus promesas, Señor. Porque tú dijiste que donde estuvieran dos o tres congregados en tu nombre. Y estarías tú en medio de ellos, Señor. Y aquí habemos más de tres, Señor. Que estamos reunidos en tu nombre, Señor. Para adorarte, para glorificarte, para darte alabanza, para darte honra, Señor. Porque solamente tú eres merecedor de ellas, Señor. Digno de toda alabanza eres tú, bendito Jesús. Digno de toda adoración, Señor. Te alabamos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestras manos, Señor. Limpia nuestros labios, purifícanos, Señor. Que nuestra alabanza, Señor. Que nuestra adoración, Señor. Pueda llegar como un olor grato delante de tu presencia, Señor amado. Perdona nuestra falta delante de ti, Señor. Oh, Padre, purifica nuestra vida, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo renueve, Señor. Nuestro Espíritu renueve nuestra fuerza, Señor Jesús. Y te podamos cantar con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor. Con nuestro ser, bendito Jesús. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Santo, 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 santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Jesús, santo eres tú. Y santo, 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 santo. Mi corazón, santo, santo. Mi corazón te adora. Señor, santo, 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 santo. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír y santo 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 mi corazón sabe decir santo eres tú y santo 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 mi corazón te adora mi corazón mi corazón te sabe decir santo eres tú y santo 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 mi corazón te adora mi corazón mi corazón mi corazón sabe decir santo 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 hermano tú santo eres tú Hombre bendito Jesús, te adoramos Señor, oh gloria, poderoso Dios, te adoramos Señor Jesús. Más allá del horizonte y de las nubes habita un Rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando está. Y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un Rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas vive Jehová. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Oh, sí, Señor Jesús Nuestro deseo es adorarte, Señor Nuestro deseo es adorarte, Señor Oh, te adoramos, Señor Jesús Adoramos, Señor Jesús Siento que tu venido Jesús Oh, Dios, mi Dios Con gloria a tu nombre, bendito Jesús Gracias, precioso Dios, mi amor Gracias, Señor Jesús Oh, poderoso mi Dios Te adoramos, Jesús Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Yo necesito adorar Dime de beber De tu manantreá Dime de beber Dime de beber Necesito más Dime de beber Yo necesito adorar Dime de beber De tu manantreá De tu manantreá Dime de beber Dime de beber Yo necesito más Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Yo necesito adorar Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Yo necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti Señor Jesús Necesito más De tu Espíritu Santo Señor Jesús Necesito más De ti bendito Dios Necesito cada día más De ti Señor Jesús De esa agua viva Que purifica Señor De ese manantial Señor que corre Señor En nuestro interior Bendito Jesús Vamos escalando peldaños Y vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Por eso quiero escalar Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Y ya no puedo escalar Pero alzo mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Vamos escalando peldaños Y vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Y vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Bendito tu nombre Señor Jesús Te adoramos precioso Dios Grande eres tu Señor Te alabamos Señor Y te glorificamos precioso Dios Hermanos que yo les bendiga hermanos que yo les bendiga más voy a cantar un corito para el Señor pero antes que todo quiero pedirle al Señor aprovechando que que aquí está el Dios nuestro Padre quiero pedirle que sea Él tomando el control de una muchacha que tiene cáncer Padre yo le pido Señor que sea usted tomando el control Dios mío Padre de esta muchacha Señor que tiene cáncer le pido Señor que sea usted poniendo esa manito poderosa Señor en ella Dios mío y que ella Señor pueda Señor testificar Señor que usted la ha sanado Dios mío porque usted es grande Señor poderoso Dios mío Padre gracias bendito Dios gracias bendito Padre conozco un hombre de poder un hombre de poder un hombre de poder Él me ayuda a triunfar me ayuda a vencer su nombre es Jesús Él es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor en él puedo yo confiar Él es fuerte más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su gloria es más que el viento nunca termina su amor su gloria es más que el viento su gloria es más que el viento su gloria es más que el mar nunca termina su amor su gloria es más que el viento en él puedo yo confiar bendito Salvador hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento bendito Salvador yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que harás hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que harás para decirte lo que siento bendito Salvador yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que harás Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que hará. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bendito Dios, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias mi Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre Señor. Gracias Padre por estar aquí presente para alabarte en tu pie. Bendito eres Señor Jesús. Hasta aquí mi parte. Gloria al nombre de Jesús, que Dios bendiga a nuestra hermanita Rita, bendito Dios. De igual manera yo invito a mi hermana Lisbeth que pase por acá, ella tiene su parte especial. Bendito Jesús en esta poderosa noche. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Diga más, adoramos el nombre del Señor porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Y si usted sacó este tiempo para estar en este lugar, levante ese nombre en esta preciosa noche. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a cantar ese himno que dice, amarte solo a ti. Nuestro amor tiene que ser completamente para el Señor. Y después el otro y el otro, pero primeramente nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre de Jesús. Amarte solo a ti Señor, 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 y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu heretal, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu heretal, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, 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 y no mirar atrás. Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Si tengo que llorar, lloraré Si tengo que sufrir, sufriré Pero dejarte a ti, Señor Eso jamás lo haré Seguir tu caminar, Señor Es bien fácil decirlo Y quizá cantarlo Pero en el momento de la prueba Y de la dificultad ¿Cuántos se han quedado en el camino? Aleluya Porque hay otras cosas que a veces Amamos más, aleluya Dígale al Señor, aleluya Dígale que usted lo va a amar No importa la circunstancia No importa lo duro del camino Aleluya Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrar ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar Seguir tu caminar Señor, aleluya Yo no sé si usted esta noche Ha tomado una decisión De seguir ese camino Aleluya Se hace difícil Pero no podemos mirar atrás Aleluya Porque nuestro rey Nuestro novio Viene pronto Aleluya Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Mostrar ante tu altar Señor Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Señor Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Porque no hay un lugar Más alto Que estar a tus pies Aleluya Y no mirar atrás Aleluya Adoramos ese nombre Siga adorando al Señor Usted vino hasta este lugar No para sentarse Sino para elevar una alabanza El Rey de Reyes El Señor Le sedores Aleluya Aquel que un día Recatimó Su único hijo Para que usted y yo Pudiera no ser salvo Aleluya Adore ese nombre Y siga adorándole No se canse Aleluya Dios le bendiga Dios le guarde Aleluya Y no mirar para atrás Ni para coger impulso Aleluya Aleluya Dios le bendiga Gloria 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 al Señor Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno ¿Cuántos saben que Dios Está en su casa? Te adoramos Alaba el hermano Bendito Dios Pues venga pastora Gloria al Señor Bendito Dios Denle un aplauso a Dios Mientras la pastora Va pasando Bendito Jesús Dios es bueno ¿Cuántos vinieron a alabar A ese Cristo de poder? Aleluya Gloria a Jesús A su nombre Gloria al Señor Cristo vive Gloria a Jesús Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Aleluya Aquí hay un pueblo Gloria al Señor Agradecido Aleluya Que le adora Y que le glorifica En cada momento Cada circunstancia Para nosotros Gloria al Señor No se atraviesa Ninguna circunstancia Porque le brincamos Porque le brincamos Por encima Gloria al Señor Porque sabemos Quién es El que está con nosotros Gloria al nombre Del Señor Jesús Aleluya Gloria a Cristo Estamos más que contentos Gloria al Señor De estar en vuestros medios A esta parte Le tocaba A mi presidenta Gloria al Señor Pero verdad Ella pues Por motivos ajenos Pues no pudo estar Gloria al Señor Pero le saludamos Gloria al Señor En esta victoria Gloria al Señor En esta hermosa Campaña de damas Y caballeros Y sabemos verdad Que Todo lo que hacemos Primeramente Lo hacemos Para el Señor Para alabar Para ensalzar Para glorificar Su santo Y su divino nombre Gloria al Señor Y yo sé Que nuestro Dios Le va a continuar Bendiciendo Le va a continuar Prosperando Gloria al Señor Y va a añadir A este redil Gloria al Señor Las almas Que Él va a traer Gloria sea En nombre de Cristo Pero ahora Dice la palabra Gloria al Señor No se ponga triste Gloria al Señor La Biblia dice Que donde estén Dos o tres En su nombre Gloria al Señor Dos o tres Con un corazón Agradecido Dos o tres Con un corazón Lleno de amor Hacia Él Dos o tres Con un corazón Bondadoso Dos o tres Gloria al Señor Con el deseo De adorar Gloria al Señor Es más que suficiente Es más que suficiente Dos o tres Parientes Dos o tres Que dejaron Su casa Dos o tres Que dejaron La comunica Maya Dejaron La comunica De su casa Dos o tres Que dijeron Yo voy Yo voy Yo voy Para la casa Adoración Así sea Solamente Que llegue Yo solo Pero yo voy A ir A adorar A este Cristo Bueno A este Cristo Que me ha hecho Bien A este Cristo Que me dio La salud A este Cristo Que de la mañana Me dio la fuerza Alabado Sea su nombre Oh Gloria al Señor A veces miramos Las cantidades Y las cantidades Son buenas Gloria al Señor Pero a veces Hay muchas cantidades Gloria al Señor Y el oro Que sale Es escaso Gloria al Señor Apenita Se puede ver Gloria al Señor Pero donde están Dos o tres En Él Con Él Y para Él Gloria al Señor Él se glorifica Gloria sea Su nombre Aleluya Dios les continúe Bendiciendo Síguense gozando Gloria al Señor Para nosotros Es una bendición Enorme Poder estar aquí Con ustedes Gloria al Señor Con nuestro amado Pastor Gloria al Señor Y esta hermosa Familia Que son ustedes Gloria al Señor Me callo Aleluya Voy ahora a dejar Por aquí Que pase nuestro Presidente De caballeros El hermano Ronaldo Mende Para que también Les salude Gloria a Jesús Aleluya 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 Gloria al Señor Gloria a Dios Dios les bendiga Amados hermanos Estamos muy contentos Muy agradecidos Mi nombre es Ronaldo Méndez Bendimos de la iglesia Alfa y Omega Nuestros pastores Ya mencionados Miguel Ángel Nieves Y nuestra pastora Irene Nieves Estamos contentos aquí Para alabar y glorificar El santo nombre de Dios Ya nuestra pastora Decía que No importa la cantidad Todos los que nos propusimos A llegar a este lugar Estamos construyendo Un buen camino Para tener un buen final Así como el apóstol Pablo Caminaba En persecuciones En alegrías En tristezas Así esta iglesia Debe de construir Ese camino Para llegar al final Él lo dijo En segunda de Timoteos 3.8 Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que guardan Y aman Su venida Gloria a Dios Y todos los que estamos aquí Que estamos presente Es porque Amamos Y guardamos La venida De nuestro Señor Jesucristo Dios les continúe bendiciendo Dios bendiga A los ministros Dios bendiga a cada uno Y sigámonos gozando Gloria a Dios Te adoramos Denle un fuerte aplauso Al Señor Que Él se lo merece Pues nosotros estamos Igualmente contentos En victoria Seguimos hacia adelante Hermanos Verdad En medio de las luchas Las pruebas Que constantemente Nos toca vivir Como creyentes Como cristianos Que somos Como hijos de Dios Pero ya el Señor Nos lo dijo En su palabra Bendito Dios Verdad Él nos advirtió Que en el mundo Habrían aflicciones Pero que confiáramos Que Él ha vencido El mundo Y entre más cerca Está la venida del Señor Más difícil Se va a hacer Este caminar A duro Gloria al Señor Porque el mundo Constantemente Está tratándonos De inclinar Verdad Hacia Él Bendito Dios El diablo Está haciendo fuerza Verdad Para que sedamos Ante la opresión Del enemigo Hermano Pero la iglesia Del Señor Verdad Sigue creyendo Sigue firme Sigue caminando Entendiendo Que el que llamó Es fiel Justo Y verdadero Y si Él prometió Que un día Él vendría Él vendrá ¿Cuántos están esperando? Que Él viene pronto Tu iglesia Bendito Jesús Te adoramos Pero verdad Sin más preámbulo Para mí un gozo Gloria al Señor Me voy a dejar Con ustedes A nuestro amado Hermano Juan Carlos Gregorio Vipide Caballero Gloria al Señor Del condado de Brooklyn Venga por acá Siervo Gloria al Señor Gloria a Jesús Denle fuerte aplauso Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De Dios Que mora Reina por todos los siglos Gloria al Señor Yo no sé de usted Mi hermano Pero yo me siento gozoso De estar en la casa de Dios ¿Cuántos están gozosos De estar en la casa del Señor? Ah no Ese amén Tuve un flojo ¿Cuántos están contentos Realmente De estar en la casa de Dios Y puerta del cielo? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Y darle gloria Al que gloria se merece Y darle honor Y darle honor al que honor Se merece Mi hermano ¿Cuántos pueden levantar su mano Al cielo y decirle Gracias papá Porque estoy un día más En tu casa Señor Gracias Porque tú me permitiste Llegar a tu casa Dios mío Gracias A su nombre Gloria a Jesús Amén Siéntense un ratito Hermano Vamos a predicar Pero quiero contar Mi hermano Quiero expresar La gratitud Que tengo con mi Dios La felicidad Gloria a Dios Primeramente Porque me acompañan Mis pastores ¿Cuántos alaban a Dios Por eso? Gloria a Dios Y para mí es un privilegio Una bendición Que mis pastores Estén en medio vuestro Mi hermano Amén Ya ustedes lo conocieron Por allá tenemos El jovencito Gloria a Dios El de Pelito Blanco Miguel Ángel Nieves Mi pastor Gloria a Dios Por muchos años Gloria sea al Señor Ese hombre me ganó Con un abrazo hermano Imagínense usted Llegué a la iglesia Alfa y Omega Me dio un abrazo Sin conocerme Y me quedé en Alfa y Omega Gloria sea al Señor Y damos gracias a Dios Por los pastores que tenemos También tenemos Ustedes conocieron A mi pastora Gloria sea al Señor La cual es mi madre espiritual Esa mujer me enseñó La Biblia Por las cuatro esquinas Gloria sea al Señor Amén Me agarró primer año Segundo año Tercer año Y gloria sea a Dios Por ahí para arriba Seguimos Gloria sea al Señor También nos acompaña Hermana Sonia Una de las Amén Ancianas Una de las Aleluya Oficiales de la iglesia Y también a la mujer Que nos alimenta En la iglesia Amén Gloria sea a Dios Hermana Gladys Mujer calladita Gloria sea al Señor Pero mujer muy servicial Y doy gloria a Dios Por ella Amén También nos acompaña Nuestro copastor No lo quiero pasar Por alto Alaba Amén Me siento contento Que él también dijo Si voy Porque estas personas Salen tarde de su trabajo Hermano Gloria a Dios Y quiero Aleluya Honrarlos Amén A Dios Por su presencia También me acompaña Gloria sea a Dios El que también es Pastor de jóvenes Gloria a Dios Él ya se olvidó Pero yo no me olvido Gloria a Dios Hermano Diego Pineda Gloria sea al Señor Está también por allá Así que damos gracias a Dios Por todo eso Mi hermano Gloria sea al Señor Gloria sea a Dios Me siento muy contento También hermano Porque hoy también está De cumpleaños La madre La mujer que Dios Usó para traerme El mundo Mi madre Amén Ella no está aquí Conmigo Gloria sea a Dios Pero le mando Un fuerte saludo Antes de venir para acá Hablé con ella Le mando un fuerte saludo También recibo un saludo De la mujer más hermosa De mi universo De mi amada esposa Roxana Bautista De Gregorio Que no está aquí Por nosotros Y también de mis tres hijas Gloria sea a Dios Amén De Sarai De Abigail Y Arlet Recibo un saludo De parte de ellas Gloria sea al Señor Amén El cual Gloria sea a Dios Me siento muy bendecido De tener una familia Amén Una familia que Dios Nos da hermano Gloria sea al Señor Amén Como decía el pastor Mi hermano Dios nos ha honrado Nos ha dado el privilegio De predicar su palabra Y predicar la palabra De Dios Es un privilegio ¿Cuántos dicen amén? Y doy gracias a su pastor Gloria sea a Dios Y a todos los líderes Por esta bendición Amén Gloria sea a Dios Y más preámbulo Nos ponemos de pie Abrimos la Biblia En el libro de Efesios Gloria sea al Señor Amén Gracias pastor Amén Gloria sea al Señor Abrimos la Biblia En el libro de Efesios Capítulo 1 Versículo del 3 al 10 Gloria sea a Dios Deme 15 minutos Gloria sea a Dios Pentecostales Y nos vamos rápido Gloria sea al Señor Amén Efesios capítulo 1 Versículo 3 al 10 Si lo tiene la iglesia Que va para el cielo Me confirma Con un fuerte Amén Si hay amigos En medio vuestro Déjame decirte Que este es el tiempo De Dios Que tú estás aquí Amén Gloria sea al Señor Efesios capítulo 1 Versículo 3 al 10 Si lo tiene Me confirma Con un fuerte Amén Si lo ando Buscando Diga un aleluya Que no tengo prisa Gloria sea a Dios Venimos desde East New York Así que no hay prisa Gloria sea al Señor Amén La palabra Alguien no lo tiene Todavía Todos lo tenemos Amén La palabra del Señor Se lee honrando al Padre Al Hijo Y con dirección De su Santo Espíritu Y la iglesia dice Un fuerte La iglesia dice Un fuerte Amén Lo leemos todos juntos Bendito Sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En Los lugares Celestiales En Cristo Según nos escogió Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro Afecto de su voluntad Para la alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecado Según la riqueza De su gracia Que hizo Sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría E inteligencia Dándonos a conocer El misterio De su voluntad Según el beneplácito El cual Se había propuesto En sí mismo De reunir Todas las cosas En Cristo Y la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Así de los que están En los cielos Como los que están En la tierra A tu hermano Que está a tu lado Que está atrás Dile el tema De esta noche Escogidos por Dios Para que fuimos Escogidos Gloria sea a Dios Para que yo fui escogido Dígase la pregunta Para que tú fuiste Escogido Dígale a su hermano Que está a tu lado Para que tú fuiste Escogido Gloria sea al Señor Dígaselo Dígaselo Si no lo ha saludado Está el momento De saludar a su hermano Y decirle este tema Gloria sea a Dios Para que fuiste Escogido Gloria a Dios Oramos y pedimosle Al Señor Que en esta hora Dios nos hable Porque queremos Oír vos de Dios Y no de los hombres Cierra sus ojos Póngame delante De la presencia De Dios Para que sea Dios Usándome Amado Dios Y Padre Celestial Tú que moras En gloria Dios mío Te doy gracias Padre por tu amor Y tu misericordia Gracias porque estamos aquí Señor Señor Dios eterno Te pido que tú me uses Dios mío Con poder y gloria Úsame con palabras De sabiduría Ciencia Palabras proféticas Milagros Liberación Dios mío Oh Espíritu Santo Te pido que seas tú Tomando dominio Control de cada mente Cada corazón En este lugar Atamos al hombre fuerte Atamos todo espíritu Inmundo Las tinieblas Oh Dios mío En el nombre de Cristo Jesús Muévete en la parte de atrás Muévete en la parte de al frente Muévete a los lados Muévete como tú quieras Espíritu Santo Oh Dios mío Yo me encargaré De darte toda la adenza Toda la gloria Solo a ti Dios mío Sopla Dios mío En este lugar Oh Dios mío Como solo tú lo sabes hacer Oh Dios mío En el nombre de Cristo Jesús Te lo pido Oh Espíritu Santo En esta hora Esta es tu hora Espíritu Santo Salva al perdido Salva al descarriado Salva Dios mío Padre Aquel que no te conoce Dale fuerza Dios mío Al que no tiene Sánale firmo En esta hora Oh Espíritu Santo De Dios A ti sea toda la gloria La honra Por los siglos De los siglos Amén Amén Gloria sea al Señor Dios le bendiga Mis amados hermanos A su nombre Oiga mi hermano Sabe algo El problema Que tenemos En Alfa y Omega Gloria a Dios Que somos escandalosos Somos pentecostales De la cabeza A los pies Aleluya Yo no sé Si en esta iglesia Hay gente Que le gusta Al fuego Al fuego De Dios Yo no sé Si aquí hay gente Mi hermano Que le guste Alabar a Dios Con música O sin música Yo no sé Si hay gente Que está agradecida Con Dios Oiga mi hermano Un corazón agradecido No puede quedarse callado Aquí hay dos o tres Con la cara Mera larga Gloria a Dios Pero déjame decirte Que aquí hay uno Que te puede cambiar Tu lamento en danza Oiga déjame decirte Que aquí hay uno Que si tú veniste triste Él te puede dar gozo Si tú Ay Padre Santo Si tú no tienes fuerza Yo conozco a uno Que te puede dar fuerza Oiga Ay Padre Santo Mejor me pongo A predicar la palabra Mi hermano Gloria sea a Dios Mire mi hermano Es que Mire mi hermano Yo me convertí En una iglesia Donde habían tres viejitas Alaba Alaba Tres viejitas De esos huesos colorados Pentecostales Alaba Y la gente me decía Cuando yo me convertí Gloria sea a Dios Me decía Para que vas a esa iglesia Ahí no hay Ahí no hay jóvenes Mire el diablo Yo jovencito Era en aquel entonces Era más flaquito No tenía hijos No tenía nada Yo te bendiga Margarita Que hasta ahorita Dios te bendiga Margarita La conocemos Que queramos jóvenes Gloria a Dios Amén Pero aquel entonces Mi hermano Yo era bien flaquito Gloria sea a Dios Y habían tres viejitas Mi hermano Tres viejitas La gente me decía Para que vas a esa iglesia Ahí hay unos jóvenes Y yo decía Es que yo no voy Por la gente Yo no voy Por las jóvenes Yo voy Porque yo necesito De un Dios Que necesito Que me cambie Me transforme Yo no sé Cuál sea su objetivo De venir a la casa De Dios Mi hermano Dios se movía Que es el ayuno Que algo El mundo Sabías tú Cuenta mucho ¿Usted sabe por qué? El cual Todos nosotros Mi hermano Debemos de meternos Que el Señor Mi hermano Fíjense Yo estaba analizando El tema que el pastor Puso Y me impactaba mucho ¿Sabe mi hermano? Algo Me impactaba mucho Porque dice Que somos Fuimos Predestinados Fuimos escogidos Pero el tema Que el pastor A mí me impactó Tanto Mi hermano Me impactó Tanto ¿Sabe algo? Porque el ser aprobado Por Dios Es muy diferente Al ser escogido Jalaba Usted sabe Que hay mucha gente Que todavía No son aprobados Por Dios Jalaba ¿Sabe algo? Mi hermano Es muy diferente Ser aprobado Usted sabe Que hay gente Que es bendecido Tienen respaldo Pero no son aprobados Por Dios Usted sabe Que hay gente Que ha tenido Bendiciones materiales Gloria a Dios Pero eso No es señal De que son aprobados Por Dios Hay gente Que están dentro De un ministerio Gloria a Dios Y siguen multitudes Mi hermano Pero eso No es señal Que sean aprobados Por Dios Alaba la gloria De Dios Por favor En esta hora Oiga Una cosa Mi hermano Tan poderosa Es ser aprobado Por Dios Usted sabe Mi hermano Que tan lindo Es cuando tú eres Aprobado por Dios Que tú no necesitas Aleluya El apoyo del hombre Alaba la gloria Del Señor Cuando tú eres Aprobado por Dios Mi hermano Tú no esperas Que la gente Mi hermano Te mande A hacer las cosas Para Dios Cuando tú Mi hermano Realmente vives En la aprobación De Dios Tú haces las cosas Porque tú Porque tú amas A Dios No por lo que Te puede dar Sino porque Él es Dios Sino porque Él te salvó Él te transformó El que es aprobado Por Dios Mi hermano No necesita Que lo manden A diezmar Alaba Como tú conoces A la gente Que realmente Son aprobados Mi hermano Y aquí la gente No le gusta eso Alaba Yo conozco Un montón por ahí Gloria a Dios Que tienen un ministerio Según ellos Pero yo digo Este no está aprobado Alaba la gloria Del Señor Mi hermano Usted sabe Que han tenido ministerios Pero qué pena Mi hermano Que cuando no tienen La aprobación De Dios No está la gracia De Dios Alaba la gloria Del Señor Cuando tú tienes La aprobación De Dios Mi hermano Es algo totalmente Diferente Y esta noche Yo quiero hacer Revelancia Quiero hablar Un poco de esto Mi hermano Dios me llevaba A esta palabra Mire aquí traigo Mi bosquejito Gloria sea a Dios Y yo quiero Enfatizar algo Tan importante Que la iglesia De Cristo Se ha olvidado En estos tiempos Mire y lo escribí Aquí todo esto Alaba Escuche bien Esto lo que le voy A leer acá Mire Aleluya El que es aprobado Mire mi hermano El que es realmente El que tiene La aprobación De Dios Mi hermano Es tan poderoso Mire usted Le voy a dar Una especificación Le voy a poner En dos sentidos Lo que es La aprobación De Dios Fíjese usted algo Yo me impacta Lo que es La misericordia De Dios Porque a veces Las personas Se equivocan Y piensan Que por tener Bendiciones materiales Significa que son Aprobados por Dios Mire Mateo Habla claramente De lo que es La aprobación De Dios Mateo 7 21 Dice claramente La Biblia Mi hermano Que no todo El que me diga Señor Señor Que entrará En el reino De los cielos Sino quien El que hace La voluntad De mi padre O sea El que tiene La aprobación De mi padre Mire mi hermano Es tan poderosa Esta palabra Porque hay gente Mi hermano Gloria a Dios Que se jactan Oiga que las multitudes Los siguen Gloria sea a Dios Que hacen esto Que hacen el otro Mi hermano Pero lamentablemente Cuando la gente Se gola A sí mismo No está La aprobación De Dios Señor Dice que usted Un verdadero Hombre de Dios Un verdadero Ministro de Dios Nunca va a dejar Que la gente Lo alaben a él Porque si nosotros Estamos aquí Es por la gracia La misericordia De Dios El que se lleva La honra Y la gloria Siempre Va a ser Dios Mi hermano Yo he aprendido algo Mi hermano A caminar bajo La aprobación de Dios Te va a doler mucho ¿Sabes? Te va a costar mucho Gloria a Dios Porque Dios Te va a meter En muchos procesos Cuando Dios Realmente te va A aprobarte Primero te tiene Que procesar ¿Y a quién le gusta Estar en un proceso? ¿Ah? A nadie le gusta Estar en un proceso Pero los procesos Son buenos Mi hermano Los procesos Mi hermano Dios te va a pulir En los procesos Dios va a formar Tu carácter Y en los procesos Dios te va a sacar Esas malas palabras Que tú tienes Alaba Ay se fueron los amenes Aquí ¿Qué pasó? En los procesos Mi hermano Donde Dios Mi hermano El alfarero Nos moldea Nos mete en la rueda Del alfarero Y muchas cosas Que no vamos a entender ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué nos está sucediendo el otro? Oiga pero es que Dios Te está puliendo Para un ministerio Para algo Que Dios quiere Llevarte Pero tú como eres Tan cabezón Tan cabezona No te deja Y Dios viene Y Dios viene a hablarte En esta noche Dios quiere procesarte Para luego Aprobarte Alaba la gloria de Dios En esta hora Mi hermano Fíjese que Cuando nosotros Mi hermano Glorias sea al Señor Entendemos Esta característica Por aquello Fui escogido Por Dios Fui escogido Para una nueva Y mejor esperanza Número uno Yo fui escogido Dígalo Para una nueva Y buena Óigalo Para una nueva Y mejor esperanza Dígalo conmigo Para una mejor Esperanza ¿Cuál es esa esperanza Que nosotros tenemos Como hijos de Dios? La salvación Alaba Alaba Que cuando nosotros Venimos a Cristo Jesús Mi hermano Somos escogidos Por el Hijo de Dios Solamente por Él Podemos tener Una nueva esperanza Que lindo Usted no se ha puesto A pensar mi hermano Cuando antes Estábamos perdidos Sin rumbo Sin fe Y sin esperanza Ahora que tenemos A Cristo Mi hermano Yo digo algo Mi hermano Que si Dios me muriera Hoy Yo estoy seguro Que me voy con Cristo ¿Cuántos aquí Pueden levantar su mano Y decir Si yo hoy Se me para el corazón Yo si sé Y estoy seguro Mi hermano Que todo se va a quedar En esta tierra Pero si estoy algo seguro Que me voy con Él Me voy con Él Hay gente que no puede decir eso ¿Sabe? Gloria sea al Dios Hay gente que no puede decir Yo me voy con Él Alaba la gloria Porque saben que el diablo Los tiene bien agarrados De las dos patas Alaba la gloria de Dios Pero cuando tú sabes Que el diablo No te puede agarrar El diablo No tiene parte Ni suerte contigo Tú te puedes acudir Y decir Yo soy libre Yo soy libre Porque Cristo Me hizo libre Alaba Yo no sé cuánto pueden decir Yo soy libre Mire si usted no eres libre Levante su mano Dígale Cristo Hazme libre Cristo yo estoy aquí Porque necesito Que tú me liberes Que tú me liberes Ay Padre Santo ¿Usted sabe por qué? Porque hay mujeres Que necesitan ser liberadas Alaba Tú las ves calladitas Pero llevan la música Por dentro Dijera mi Pastor Nieves Alaba la gloria de Dios Tú le machucas un callo Y te tiran un puño Alaba Son boxeadoras Y tú necesitas Que Cristo Entre en tu corazón Y te quite Ese carácter feo Que tienes Alaba la gloria de Dios ¿Qué pasó aquí? Se fueron Aleluya Pastor ¿Para qué Dios nos escogió? Para una nueva Una mejor esperanza Qué lindo saber Mi hermano Que tenemos Una mejor esperanza Que si no morimos Este cuerpo se queda Pero tenemos vida eterna En Cristo Jesús Alaba la gloria de Dios Bendito sea Dios Mi hermano Me gusta Me impacta Mucho Gloria sea Dios Porque hay Mi hermano Esperanza Oiga mi hermano Hay esperanza Para aquel Que cree en Cristo Jesús Hay esperanza Para nosotros Mi hermano Gloria sea Dios Qué bendita esperanza Esta esperanza Sabemos Que un día Cristo viene Y vendrá Por su iglesia Oiga pero no Cualquier iglesia Sino en la iglesia Que es aprobada Oiga por el Padre Hay iglesia Mire mi hermano Fíjese usted algo Yo hace poquito Yo hace poquito Tuve en El Salvador Aquí cuántos son De El Salvador Hasta un poquito Cuántos son De El Salvador De allá arriba Alaba Levanten sus manos Y usted es de El Salvador Qué quiero decirle mi hermano Yo fui a El Salvador Hace poquito Mire Yo no tenía mis planes No estaba A Ir a El Salvador Alaba Pero cuando Dios Tiene planes contigo Aunque tú no tengas papeles Dios los pone en orden Alaba la gloria de Dios Yo sé que hay gente Que no me va a entender esto Gloria a Dios Pero el hermano De la Alfa y Omega Si me entiende Oiga mi hermano Sabe Ya he ido a Ecuador Ya fui a El Salvador Ya fui a Guatemala Y pronto vamos a ir a Chile Alaba la gloria de Dios Qué te quiero decir esto Mi hermano Oiga mi hermano Cuando tú tienes La aprobación de Dios Dios pone en orden Todas las cosas Aunque no tengas pasaporte Aunque no Ay Padre Santo Siento la gloria de Dios Aunque no tengas residencia Dios te la puede poner en orden Y no te lo digo Porque alguien me lo contó Te lo digo Porque papá Dios Me la dio a mí Y si Dios me la dio a mí Te la puede dar también a ti Cuántos alaban a Dios Es que cuando Dios Promete algo hermano Él lo cumple Cuando tú mi hermano Vives realmente El propósito de Dios En tu vida Gloria a Dios Mi hermano Tú vas a ver Las puertas De los cielos abiertos Cuántos creen Que todavía Dios Hace milagros Ah no Solo una Solo una ¿Cuántos creen Que todavía Dios Hace milagros? Ah mi hermano Con ese gozo Que se tiene A cualquier Se le quita La gana de predicar Alaba la gloria de Dios A su nombre Alaba Mi hermano Lo que le quiero decir Es cuando nosotros Caminamos Bajo la aprobación De Dios Mi hermano El hombre No te va a entender Alaba El hombre Siempre te va a criticar Oiga mi hermano Porque el hombre Es malo El hombre Mi hermano Juzga según Sus ojos carnales Pero cuando tú Haces las cosas De corazón Para Dios Alaba la gloria Del Señor Tú no necesitas Andarlo publicando En Facebook Alaba la gloria Tú no necesitas Andarlo publicando En todos lados Porque cuando tú Lo das de corazón Para Dios Dios te recompensa Público Y le cae a la boca A los leones A tus enemigos Dios le cae a la boca Escogidos por Dios Para una nueva esperanza Ahora mi hermano Gloria sea a Dios No hay mejor llamado Ni mejor vida Que el llamado celestial Cuando dicen amén Usted sabe que hay gente Que tienen llamados Llamados preciosos Mi hermano Pero por el miedo Por la incredulidad Dios no lo puede llevar Al nivel que Dios quiera Alaba Usted sabe algo El autoestima Muchos creyentes Está bien baja Sabe algo Usted tiene que entender Que no es usted Que va a hacer las cosas Es el que vive Dentro de usted Ah no pues Aleluya Gloria sea a Dios Nosotros no podemos Hacer nada Pero el que vive Dentro de ti Ese si lo sabe Hacer perfecto Cuantos adoran La gloria de Dios Aleluya Gloria sea al Señor Mire mi hermano Yo estuve en El Salvador Como le dije Estuve en El Salvador Estuve en San Miguel En San Miguel Y en Jucuapa Tocaban unos acordes Espíritu y en Espíritu Y en verdad Cuando se le adora Mi hermano Con todo el corazón En aquella iglesia En aquella iglesia Mi hermano Mire mi hermano Aquella alabanza Terremenda Yo me goce Porque yo me dio Sé de música Yo sé que la gente Tocaba bien Oiga pero cuando Lleva un ungido Lleva un aprobado Por Dios Mi hermano Las cadenas Se tienen que romper Oiga yo no puedo Yo no puedo creer Que hay un ministro Que dice que está Aprobado por Dios Oiga mi hermano Y no se mueve El poder de Dios No mi hermano Oiga es bueno Prepararse la palabra Pero es más importante Que el Espíritu de Dios Toque la vida Es importante mi hermano Lo más importante Es que Dios Se mueva en el pueblo Porque si el Espíritu Santo De Dios Que toca las almas Las cambia Las transforma Y rompe las cadenas Mi hermano Oiga porque mi palabra Ni mis predicaciones Fueron con humana sabiduría Si no con poder Y demostración De lo alto Decía el apóstol Pablo Mi hermano Para que fuimos escogidos Para bendecir las vidas Mi hermano Yo no sé como hay gente En la iglesia Mi hermano Que son piedras de tropiezos Para sus hermanos Esa gente Mi hermano Créame que No son aprobadas Por Dios Ustedes han visto La gente Mi hermano Que siempre Se están jactando Dentro de las congregaciones Mi hermano Pero siempre son piedras De tropiezos Siempre están murmurando Lo que hace el pastor Ay Padre Santo Yo sé que aquí no es Eso allá en Alfa y Omega Alaba Siempre están criticando A los hermanos Mire mi hermano Si usted no va a ayudar Mejor cállese la boquita Gloria sea a Dios Y no sea piedra de tropiezos Oiga si mi hermano Porque los que menos hacen Son los que más hablan Alaba la gloria de Dios Ay Padre Santo Que fue aquí Si porque los que menos Mi hermano Hacen Siempre están criticando Oiga yo te vengo a decir Para tú ser aprobado Por Dios Oiga tienes que unirte A la visión De tu pastora Tienes que unirte A la visión De tu Ay Padre Santo De tus líderes Y someterte Y caminar con ellos Bajo la misma visión Cuantos adoran a Dios Cuantos dan gloria a Dios Por eso Para que fui yo escogido Para ser discípulo de Jesús Cuantos Si yo preguntara ahora mismo Cuantos aquí son discípulos de Jesús Cuantos se atreven a levantar la mano Y decir Yo soy discípulo de Jesús Ay como tres No más Levanta su mano Y diga Yo soy discípulo de Jesús Escogido para ser discípulo de Jesús Déjeme leer aquí un poquito El bosquejo Seguimos con la próxima Elegidos Para una salvación Más profunda Gloria sea a Dios Usted sabe algo mi hermano Gloria sea al Señor Como puedes Cuidaremos nosotros Una salvación tan grande Mi hermano Yo no sé como hay personas Que descuidan esta salvación Tan preciosa Que el Señor nos ha dado Gratis Alaba Gratis No tienes que pagar nada Alaba la gloria del Señor Esta salvación preciosa Que Cristo nos ha dado Mi hermano Vale mucho Más que el oro Pero no se puede comprar Con nada ¿Sabes? Lo único que tenemos Que nosotros hacer Mi hermano Es ser obedientes A la palabra de Dios Ser obedientes A su voluntad Ser obedientes Y caminar En el camino recto Y santo De nuestro Dios Todo precioso ¿Cuántos dicen amén conmigo? Denle fuerte aplauso Al Señor Gloria sea al Señor Ya estoy terminando No se preocupe Vamos por la página 3 Aleluya ¿Sabes mi hermano? Cuando nosotros realmente Somos aprobados por Dios Dios nos va a meter en proceso ¿Sabes algo? Mire le voy a contar esto Rapidito Que ni mi iglesia sabe Cuando yo fui al Salvador Gloria sea a Dios Fíjate que cuando tú Haces las cosas Para Dios Dice que yo estaba Predicando en el Salvador Estaba ministrando Cuando de repente Mi esposa me escribe Me dice que mis dos Mis hijas Me las contaminaron De COVID Hermano Mis hijas están chiquitas Y los que son padres Saben que uno se turba Cuando tus hijos se enferman Y tú estás lejos Yo me turbé hermano Yo estaba bien gozoso Haciendo la voluntad de Dios Pero cuando me dijeron Tus hijas tienen COVID Salieron positivas COVID Les dolía la cabeza El cuerpo Humanamente yo me turbé ¿Sabe algo? ¿Y sabe qué es lo que hice yo? Aleluya Gloria sea a Dios Corrí a los pies de mi papá Aquel que me oye Y sabe Y él Y él mi hermano Lo que tiene Lo bonito de Dios Cuando tú caminas Bajo la aprobación de Dios Él te habla ¿Cuántos saben que Dios habla? Ah no como cinco nomás ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla claro y tendido Y en español Dice mi pastor Y así yo lo creo Mi hermano Cuando me fui a ese culto Mi hermano Antes de la escuela Porque allá Hacen la escuela dominical temprano Y en la tarde El culto Mi hermano Una hora de oración Qué rico eso mi hermano Hay gente que no ora Ni 15 minutos Pero una hora ahí Con todos los hermanos ¿Cuánto le gusta orar? De veras hermano Sin embuste ¿Cuánto le gusta orar? Aquí los afanes Tantos afanes en Nueva York Mi hermano A veces nos Nos impide orar Pero saque el tiempo Para orar para Dios Mi hermano Con Dios Hable con Dios Mi hermano Cuando yo oraba Por mis hijas Señor Mira esto El Señor me tranquilizaba Me daba una palabra Me dice Mientras tú te encarques De los míos Yo me encargo De los tuyos Mientras tú te encarques Ay padre Yo siento la gloria De Dios En esto Yo sé que Dios Le está hablando Aquí a alguien Mi hermano Mientras tú te encarques De los de Dios Dios se va a encargarte De los tuyos Dios se va a encargarte De los tuyos Déjales tus cargas A él pueblo Levanta tus manos Déjale tus cargas A él Él dijo Venir a mí Todos los que están Trabajados y cansados Que yo osaré descansar Déjale tus cargas A él Esa carga Que tú ya no puedes llevar Esa carga Ay padre santo ¿Qué es esto? Esa carga Que tú ya no puedes cargar Déjale tus cargas A Cristo Él quiere llevar Esa carga Que tú la sientes pesada Que sientes que ya no puedes más Déjale tu carga Esta noche A él Ay padre santo Yo siento la presencia De Dios en este lugar Ay padre Yo no vine aquí A perder el tiempo Oiga yo vine A hablarle a los escogidos Yo vine a hablarle A mi hermano A los que están aprobados Oiga mi hermano Si tú mi hermano Estás caminando Desobediencia Oiga si estás viviendo Una doble vida Tal vez aparentas Una vida aquí Pero allá afuera Eres otra Yo te vengo a decir Hay un Dios Que te está viendo Hay un Dios Que mira lo que estás haciendo Oiga este es el tiempo Para firmarse con Dios Y dejar esa poca vergüenza Oiga dejar todo eso Que tú estás haciendo Que piensas que nadie te mira Pero hay un Dios Que atallalla toda la tierra Ay padre santo Yo ato y reprendo Todo espíritu de homosexualismo Yo ato y reprendo Todo demonio en los aires En el nombre En el nombre de Jesús Todo ese espíritu Que llega a tu casa En las noches A inquietarte Yo lo ato y lo reprendo En el nombre De Dios Estoy hablando aquí En el espíritu Mi hermano Ay padre santo ¿Qué es esto? En el nombre de Jesús Atamos toda potestad Todo demonio Que venga a atacarte En el nombre De Cristo Jesús Gloria al nombre De Cristo Jesús Ay padre santo Ay padre santo Avanza De ti Dios mío Te pido que tú Trabajes con los jóvenes Con las damas Señor Con los caballeros Con cada miembro De tu cuerpo Dios mío Trabaja Trabaja Dios mío Porque ellos no están solos Tú estás con ellos Como poderosos gigantes Tú estás con ellos Como poderosos gigantes Oh gloria al nombre de Cristo Jesús Mi alma Adora su nombre Oiga mi hermano El que ser apartado por Dios Te va a costarte mucho Mi hermano Nadie dijo Que esto es un camino de rosa Oiga mi hermano Usted no se ha dado cuenta Que cuando tú quieres hacer algo Para Dios Siempre el enemigo Se levanta en tu contra Oiga cuando tú quieres hacer algo Para agradar a Dios Siempre te va a venir guerra Te va a venir lucha Gloria a Dios Pero yo te vengo a decir algo Mi hermano Que aunque el diablo Ruja como un león Tú y yo tenemos un león Y es el león De la tribu de Judá Que aunque el diablo Se levante como río El Espíritu Santo de Dios Levantará bandera El Espíritu Santo De Dios Siempre Levanta La bandera Ay Señor Dios mío Yo venía Mire mi hermano Explotado Pero yo no sé Que cuando me entra el Espíritu Se me va el cansancio Se me va todo Y me vuelvo loco Alaba la gloria del Señor Oiga mi hermano Debemos entender algo Mi hermano Que cuando somos separados Para Dios Mi hermano Dios tiene un propósito Con cada uno De los que estamos aquí Tú no te sientas Menos No te sientas Menos que nadie Lo que me gusta de Dios Es que Dios no tiene Niños lindos Alaba Dios no tiene Niños lindos El hombre hace excepción De personas Pero Dios no hace Excepción de personas Dios no hace excepción De personas Dios no ve Como ve el hombre Dios ve lo que hay En tu corazón Dios ve lo que hay En ti Y Dios sabe Que en ti hay potencial Para que tú lo uses Para su gloria Y su honra Su nombre Mire mi hermano Hasta ya me perdí En el boquejo El Señor cumplirá En mí su propósito ¿Cuántos pueden decir eso? El Señor cumplirá En mí su propósito Tu gran amor Señor Perdurará para siempre No abandones La mano de tu obra Salmo Mi hermano 138 8 Alabanza Sea la gloria Mire mi hermano Si yo he visto algo Mi hermano Si he visto Y me ha dolido Tanto dentro De las iglesias Pentecostales Es que la gente Mi hermano Son racistas Alaba Y a la gente No le gusta hablar Pero yo lo vengo A hablar aquí Alabanza Sea la gloria Porque hay gente Que no puede ser aprobada Hasta que nos dejen Ese racismo Oiga mi hermano Si en Cristo No hay mexicanos No hay salvadoreños No hay nada Todos somos lavados Con la misma sangre Comprados por el mismo precio Alaba la gloria de Dios Por favor Levanta tu mano Aunque sea de embuste Pero alaba a Dios Gloria a Dios Si tú eres racista Conviértete a Cristo De una vez Por favor Usted sabe que yo he llegado A templos Mi hermano Que como me ven así Todo ojudo Todo así Narizón Y me ven así Mero raro Alaba Oiga mi hermano Pero cuando entendemos Mi hermano Que no es uno El que hace las cosas Es el Espíritu Santo Oiga mi hermano Este que está aquí parado Miren mi hermano He aprendido Mi hermano A servirle a Dios Con papeles O sin papeles Alaba la gloria de Dios Mi hermano Porque cuando tú Le eres fiel a Dios En lo poco Él te pone No mucho Cuántos adoran La gloria de Dios Mi hermano Cuando mi hermano Sabe que algo Dios le agrada Cuando ve la fidelidad De tu corazón Alaba Di gloria a Dios O por lo menos Algo Di algo Cuando Dios Ve la fidelidad De tu corazón Dios te bendice Hermano Sabe que de lo De lo mucho O de lo poquito Que tú tengas Lo das de corazón Para Dios Dios te lo multiplica Dios te lo suple Dios te suple Mi hermano El que está aquí parado Miren mi hermano Cuando yo me casé Le voy a contar rapidito Esto Cuando yo me casé A veces no tenía Ni para pañales A veces no tenía Ni para comida No agarraba fusta No tenía nada Y sabe que cuando A veces no tenía Para comer Reventaba la alcancía Sabe el cochinito No uno guarda las coras Y de ahí se acaba Comprar el chinito Y en vez de llorar Me reía Alaba Porque cuando tú Entiendes Que el gozo Del Señor Es tu fortaleza Alaba la gloria De Dios Que tu fortaleza Tu gozo No depende De las cosas materiales Sino depende Del Dios del cielo Alaba la gloria De Dios Porque cuando tú Entiendes mi hermano Gloria a Dios Que a Dios Hay que servirle En las buenas Y en las malas Cuando haiga O cuando no haiga A Dios se le sirve Mi hermano En todo tiempo Por eso el salmista Dijo Bendeciré a Jehová En todo tiempo Dice Un mensaje aquí trazado Pero yo no sé Por qué estoy hablando Todas estas cosas Yo sé que Dios Está hablando aquí Se le nota Alaba la gloria De Dios Se le nota Con sus acciones Con su caminar Con su hablar Mi hermano Cuando alguien realmente Anda a la aprobación De Dios Mi hermano No es carnal Sino que es Espiritual Cuantos Alaban a Dios Por eso mi hermano Que hay gente Todavía dentro De la casa de Dios Que todavía son espirituales Oye a mí me encanta Andar bajo la Con la gente espiritual ¿Sabe por qué? Porque la gente espiritual Se te pega algo Alaba Ese dicho Siempre tiene Tiene mucha El que anda en la miel Algo se le pega Alaba Y eso tiene mucha razón Mi hermano Si usted anda con carnal Se le va a pegar lo carnal Si no anda usted Con gente chuletera Se le va a pegar Los chuleteros Alaba Pero si tú andas Gente llena de Dios Mi hermano Créeme Que se te va a pegar Lo de Dios Créeme Mi hermano Que lo de Dios Mi hermano Va a florecer en ti Y va a ser una diferencia Grande No abandones el proceso Los procesos son el camino Con el propósito Que Dios te ha llamado No abandones ese proceso ¿A cuántos de nosotros Nos han pasado Mi hermano Que pasamos procesos Que no entendemos Procesos terribles Mi hermano Procesos terribles Terribles Yo no sé usted Pero yo he pasado Procesos Mi hermano Que hasta me han hecho Bajar de peso Alaba Yo sé que hay dos o tres Que me van a entender aquí Alaba la gloria de Dios Hay procesos Que uno pasa Mi hermano Que hasta Se te quita el hambre Alaba Y a veces no puedes dormir bien Alaba la gloria del Señor Yo sé que hay gente Que me entiende Lo que estoy hablando Y le voy a contar esto Y con esto termino Mi hermano Gloria sea a Dios ¿Sabe algo? Yo tengo una hija mayor Mía tiene siete años Oiga Esa mi niña No me quería comer Esa me quería Mi niña Mi hermano Se me puso bien flaquita Como un hueso Oiga mi hermano Gloria a Dios Y cuando llegaba a la iglesia La gente Ay ¿Qué le pasa a tu hija? Ay Ay Está muy amarilla Oiga mi hermano Porque hay palabras del hombre Que son como espadas Que te traspasan el corazón En vez de darte palabras de aliento Más bien mi hermano Te bajan Oiga más bien Te apuñalan tu corazón Oiga mi hermano Pero el que es espiritual Más bien te dice Vamos a orar por tu hija Vamos a ungir al Padre Santo Vamos a ungirla Son pocos los que hacen eso Mi hermano Pero todavía hay gente Con visión Alaba la gloria de Dios Todavía hay dos o tres Mi hermano Que tienen todavía Visión de Dios Y todavía mi hermano Pueden hacer cosas espirituales Pero hay gente Mi hermano Usted no espere No espere nada del hombre El hombre Mi hermano Siempre te va a herir El hombre Mire mi hermano A mi esposa Más que todo Que ella es bien sensible Ay tu hija Y ella me dice Yo no quiero a la iglesia Por abigajil Todos los hermanos Me preguntan Y eso a mí me duele Porque ellos no saben Lo que nosotros estamos pasando La guerra Que nosotros estamos pasando Yo le dije Yo después entendí Mi hermano Que las armas de nuestra milicia No son carnales Y no son poderosas En Dios para destrucción Porque hay batallas Que no son carnales Mi hermano Hay batallas Que solamente tú Orando, ayunando Tú vas a romper Esas cadenas Hay mi hermano Demonios Que atormentan A nuestros hijos Y nosotros muchas veces No entendemos Oiga mi hermano Pero que bueno Que hay el poder Dios se lo ha dado A la iglesia El poder Dios se lo ha dado A los que son aprobados Y el que tiene el poder De Dios Lo necesita Mi hermano Mi hermano Que nadie lo apruebe Necesita solamente La aprobación del cielo Necesita mi hermano La aprobación Del Espíritu Santo Que está con nosotros Yo le dije a mi esposa No, nosotros vamos a hacer algo De hoy en adelante Vamos a hacer una cadena De oración Vamos a comer Mi hija es tan chiquita Mi hermano No entiende Pero agarré el aceite Y empezamos a aclamar Mi hermano Oiga mi hermano Yo de repente En una Ay Padre Santo Siento la gloria de Dios En este lugar Sabe que aquí hay gente Que mi hermano Que tiene que orar Por sus hijos Hacer una cadena Tal vez tienes títulos Ministro Pero tienen que hacer Una cadena con sus hijos Enseñarle a sus hijos Que busquen de Dios Mi hermano Enseñarle a sus hijos Que alaben a Dios Que no sean unos monigotes Del diablo Mi hermano Que no sean como Estatuas en la casa de Dios Que abran esa boca Que empiecen a alabar a Dios Que empiecen a alabar a Dios Mi hermano Que empiecen a estudiar La Biblia Mi hermano Que empiecen a buscar De Dios Desde temprana edad Sabe me impactó Que en Guatemala Yo fui a Guatemala Mi hermano Y en aquel lugar Mi hermano La gente es pobre No tiene nada Mi hermano Pero tienen agradecimiento Con Dios Aquí en Estados Unidos La gente tiene todo Y son bien mal agradecidos Con Dios A la mala gloria de Dios Y disimula Por favor Mi hermano En aquel lugar La gente Mi hermano Con un niño Aquí a Cucuche Atuntu No sé cómo le dicen Con dos niños chiquitos Oiga mi hermano A veces sin comer Mi hermano Cuando yo hacía el llamado Aquellas mujeres Venían al altar Oiga lo que más me impactó Es ver a aquellos niños chiquitos De tres De cuatro años En el altar Mi hermano Llorando Bajo la presencia de Dios Llorando Bajo la presencia de Dios Yo dije Señora Cuando voy a ver eso En Estados Unidos Oiga mi hermano Cuando voy a ver Yo eso en Estados Unidos Niños descalzos Mi hermano Ay Padre Santo Ay yo siento La gloria de Dios En aquel lugar Los niños Mi hermano No tienen ni zapatos La gente que ha ido En los países Sabe mi hermano Lo que estoy hablando Los niños Mi hermano Usted cree que eso A mí no me partió Mi pastor fue allá Mi pastor Mira así como está Lo llevamos allá Por el monte Con nuestro compastor Aquí en el monte Cuando veo Aquella multitud De niños Mi pastor lloraba Como un niño A ver las necesidades Mi hermano Los niños Como buscan de Dios Mi hermano Tremendo Pero aquí los niños Solo son Nintendo Solo son Solo son Tableta Ay Padre Santo Y así dicen Ser aprobados Por Dios Mi hermano Gloria a Dios Dejemos la hipocresía Mi hermano Y vamos a enseñarle A nuestros hijos Que le quiero decir Yo esto Mi hermano Que con mi hija Mi hermano Una batalla terrible Mi hermano Con el mismo infierno Oiga mi hija Se me puso puro esqueleto Yo no entendía Por qué no me quería comer Mi hermano Es terrible Porque uno se angustia Diez libras Bajé yo también Mi hermano Gloria sea a Dios Pero hasta que después Yo entendí Que mi batalla No era carnal Si no era espiritual Con el mismo infierno Oiga mi hermano Me puse a la Y la gente Mi hermano No te van a entender Oiga pero hay un Dios Que te entiende Y sabe lo que hay En tu corazón Hay un Dios Que mira lo que tú Estás pasando Pero cuando tú Clamas a Él Créeme que Él Te contesta Él dice Clama a mí Y yo te Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Se oculta Que tú no entiendes Para la gloria de Dios Mi hermano Mi hija Se me sanó Ahora ya le veo Más cachete Ya le veo Más color Mi esposa Bajó de peso Yo bajé de peso Los que tienen hijos Saben hermano Que uno por los hijos Sufre Mi primer niña Mi hermano Terrible Pero cuando tú Entiendes Que tus hijos Son de Dios Que no son tuyos Tú lo dejas En la mano De Dios Y lo pones Pero sobre todas Las cosas Clamas Mi hermano Cuando nosotros Hicimos esa cadena De oración Yo sentí Mi hermano Como las cadenas Se rompían Alaba la gloria De Dios Como las cadenas Se rompen Mi hermano El poder de la oración Alabanza Oiga lo que tú No puedes hacer Con cosas Mi hermano Ponte a orar Ponte a aclamar Yo te aseguro Mi hermano Que las cadenas Se van a romper Esas cadenas Que están atando A tu familia Solamente con ayuno Y oración Se van a romper Esas cadenas Que están atando A tu esposo El ayuno Y la oración La va a romper Solamente así Vamos a ver La gloria de Dios Sobre nuestra familia Ya termino Ya termino Mi pastor Siempre dice algo Y esto siempre Yo lo escribí aquí Y dice así Entre más grande Sea tu batalla Más grande La bendición Que Dios te va a dar Escúchalo bien Entre más grande Sea tu guerra Más grande La bendición Que Dios te va a dar No importa La batalla Que tú estés pasando Dios Te va a dar La victoria Confía en tu Dios Que Dios te va a dar La victoria Miren mi hermano Este que está aquí parado Si tú supieras Todo lo que ha pasado Ahora Por la gracia de Dios Mi hermano Yo no vengo a hablarte De mí Yo vengo a hablarte De la grandeza Que Cristo ha hecho En mi vida A Él sea toda la gloria Mucha gente Mi hermano No creía en mí Alaba la gloria Del Señor Pero doy gloria a Dios Que todavía hay pastores Que tienen visión De Dios Mi hermano Que aunque nadie Crea en ti Siempre Dios Va a poner a gente En tu camino Para que te apoyen En el ministerio Que Dios te ha puesto Tú no necesitas La aprobación del hombre Necesita la aprobación De arriba No necesita la aprobación Del concilio Ni de lo mismo Que recuerde Que siempre Tener la aprobación Del cielo Que ahí va a haber bendición Alaba la gloria De Dios Por favor Si usted tiene La bendición Del cielo Mi hermano Las cosas irán De bien en bien De victoria en victoria Y aunque el hombre Te quiera poner Un stop Nadie puede Ponerte stop Si Dios está contigo Termino Termino Entre más grande Sea tu guerra Más grande La bendición Que Dios Te va a dar Termino Con la conclusión Aleluya Gloria sea al Señor Hasta El programa Agarré Del culto De aquí Pero eso no Es la conclusión Conclusión Mi hermano Gloria sea al Señor Que quiero yo De dejarles Aquí en esta noche Mire mi hermano Yo tenía Tanto que hablar Pero siempre le digo Señor Úsame como tú quieras Señor Yo vengo a hablar De esta iglesia Mi hermano Gloria sea a Dios A decirle Que procure usted Tener la aprobación De Dios En su vida No importa Lo que diga la gente No importa Lo que diga el hombre Importa lo que Dios Diga Importa lo que Dios Diga Esta iglesia Usted ve Si mis pastores Están aquí Mi hermano Es por algo Mis pastores No visitan Cualquier iglesia Se los digo yo Pastores no visitan Pero si ellos Están aquí Porque hay algo De Dios Aquí en este lugar Y venir de tan lejos Mi hermano Eso me asombra A mí Yo lo que creo Mi hermano Es que esta iglesia Se va a llenar Si usted trabaja Junto con su pastor Es tiempo De ponernos En la brecha Mi hermano Y caminar Y trabajar En la obra De Dios La gente dice Dios va a llenar No mi hermano Usted es el llamado Con un propósito Para traer las almas A la casa de Dios El pastor No está llamado Para ir Las ovejas Están llamadas A parir Más ovejas Recuerde Si algo Mi hermano Con esto termino Ya la gente Me está viendo Mero raro Aquí pastor Gloria a Dios Nosotros fuimos Predestinados Antes de la fundación Del mundo Con un propósito Con un propósito Mi hermano Y ese propósito Dios lo quiere cumplir En tu vida Pero si tú te dejas El único que puede Parar el propósito Dios en tu vida Eres tú Eres tú Con tu desobediencia Pero yo vengo A decirte algo Métete en el proceso De Dios Y tú vas a ver La gloria a Dios Póngase de pie En esta noche Póngase de pie Te hemos terminado Gloria a Dios Póngase de pie Gloria a el Señor Cierre sus ojos Conmigo En esta noche Vamos a orar Mi hermano Gloria a Dios Vamos a orar En esta noche Gloria sea al Señor Vamos a orar Gloria a Dios Si eres sus ojos Levante su mano Al cielo Vamos a decirle al Señor Gloria a Dios Cuanto lo necesitamos Cuanto lo anenamos Gloria a Dios Levante su mano Al cielo Gloria sea al Señor Levante su mano Al cielo Un minuto Yo ya me voy Gloria sea a Dios Yo solo vine a dejarle Lo que Dios me puso A mi corazón Mi hermano Tenía un bosquejo Bien hermoso Ahí Gloria a Dios Pero yo sé que Dios Ha hablado a este pueblo Padre en nombre de Jesús De Nazaret Dios mío Mira a este pueblo Dios mío Padre santo Te pido que tú lo bendiga Que tú lo guardes Que tú lo protejas Oh Dios mío En el nombre maravilloso De Cristo Jesús Te pido que tú bendiga Cada hermano En este lugar Oh Espíritu Santo De Dios Te pido Dios mío Que seas tú Tocando los corazones Inquietándolos Dios mío De una manera poderosa Oh Dios amado En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Dios eterno Oh Espíritu Santo De Dios Te pido Señor Que seas tú Visitando sus familias En sus hogares Oh ser tú Supliendo la necesidad De cada hermano En este lugar Dios amado En el nombre de Jesús De Nazaret Te pido que tú Seas tú Dios mío Padre santo Trabajando En el hombre interior De cada hermano En este lugar Si hay alguien Dios mío Que aquí no te conoce Dios mío Sé tú Dios mío Tocando lo que venga Dios mío A tus caminos Que venga Dios mío Padre santo A buscarte Porque el tiempo Se acorta Dios amado Que el nombre poderoso De Cristo Jesús Te lo pido Dios amado Gracias Espíritu Santo Dios mío Porque tú eres fiel Y tú eres maravilloso Dios mío Si hay alguien Dios mío En este lugar Enfermo Te pido que tú Pongas tu mano Sanadora Si hay alguien Dios mío Aquí triste Dios mío Hay alguien aquí Dios mío Que tal vez Ya no puede más Te pido que seas tú Dios mío Poniendo tu mano Tu manto De poder y gloria Sobre cada uno De ellos Dios mío Oh Dios amado En el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Dios mío Amén Gracias Señor Por tu Por tu iglesia Dios mío Gracias Señor Hermano Hago el llamado Si alguien necesita La oración Este es el tiempo Para pasar Gloria a Dios Yo tengo una cosa Que a mí me gusta Orar por la gente Yo no sé por qué Pero a mí me gusta Orar por la gente ¿Sabes? Allá en El Salvador Mi hermano Gloria sea a Dios Dios hizo maravillas No hay profeta En su propia casa Gloria a Dios Pero si hay un Dios Que siempre está dispuesto Para hablarnos Y usarnos Mi hermano Así que Si hay alguien Algún amigo Que quiere a Cristo Yo lo invento Que venga aquí al altar Y venga Que quiero orar por usted Gloria a Dios Si hay alguien Que no conoce a Cristo Corra al altar En esta es la hora Joven Jovencita ¿Tú qué quieres? Yo no sé ¿Qué es lo que tú Estás esperando por Dios? Buen Dios Pero hay una contestación De Dios Para con tu vida Gloria a Dios Las almas están pasando Mi hermano Gloria a Dios Corra Corra al altar En esta noche Mi hermano Si usted necesita una oración No importa tu rango Tu posición Aquel un Dios Que está dispuesto A bendecirte Gloria sea a Dios Padre En el nombre de Cristo Jesús Diego Ven por acá Por favor Espíritu Santo Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios Padre que nombre El pueblo de comunión Por favor Padre que nombre De Jesús Oh Dios amado Que nombre de Jesús Espíritu Santo Oh Dios mío Que nombre de Jesús Mira a tu siervo Oh Dios amado Que nombre de Jesús Espíritu Santo Ay Dios mío Te pido que tú lo ayudes Dios mío Ay Ay Dios mío Hay una batalla Dios mío Que le está peleando Dios eterno Yo te pido que tú le des la fuerza Amacuba Urraba Aquí pasó Dios mío Tú lo estás llamando La línea de batalla Como David Dios mío Porque hay un gigante Que hay que vencer Hay un gigante Que hay que vencer Oh Dios mío En el nombre de Jesús Amén De la fuerza Como el búfalo Dios mío Oh Dios amado En el nombre de Jesús Amas Aquí pasó Oh Dios eterno En el nombre de Jesús De la sangre Dios mío Rompe la cadena Dios mío Tú lo has puesto Como sacerdote Tú lo has puesto Dios mío Padre Santo Tú lo llamas Dios mío A prisa A prisa A prisa Oh Dios amado En el nombre de Jesús Oh Dios mío Te pido Dios mío Que seas tuyo Dios mío Ayudándolo Protégelo Dios mío Ponga un mudo Un vallado Alrededor de él Dios mío En el nombre de Jesús Oh Dios amado Ponga un muro Un vallado Ángeles Alrededor de él Dios mío Cuidándolo Guardando su entrada Masaje y masoja Su entrada Y su salida Dios mío En el nombre de Jesús De la sangre Dios mío O el diablo Se ha levantado Dios mío Padre Santo Como río Pero tu espíritu Le mandará bandera Dios mío Oh Dios amado En el nombre de Jesús Llénalo Con poder y gloria Oh Dios mío Dios tú Dios mío Lo he llamado A predicar tu palabra Oh Dios mío No hay nada Ni nadie Que pueda impedir El proceso Dios mío El llamado Que tú lo has hecho A él Dios mío En el nombre de Jesús Llénalo De tu santo espíritu Oh Samaquima Soja Llénalo De tu santo espíritu Amas Samaquima Urra Samaquima Soja Oh Dios mío El fuego de tu santo espíritu Llenándolo ahí Siento la llama Del espíritu Santo sobre tu cabeza Dale la libertad Al espíritu Ay gloria a Dios El espíritu Te quiere usar Maroma Pero dale la libertad Déjalo que él te llene 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 Oh Espíritu Santo De Dios En esta hora Dios mío Espíritu Santo Dios mío En el nombre de Jesús Te pido Dios mío Por tu siervo Dios mío Cuídalo Guárdalo Protégelo Ayúdalo Dios mío En el nombre de Jesús Espíritu Santo De Dios Uh Santo Uh Rabaquima Soja Porque muchos son los llamados Más pocos son los escogidos Dios mío Muchos son los llamados Pero pocos son los escogidos Dios amado Te pido Espíritu Santo De Dios Que tú Dios mío Seas tú Poniendo tu mano saladora Poniendo tu mano de poder Dios mío Ahí donde el hombre no puede llegar Donde la ciencia no puede llegar Dios mío Ahí tú pon tu mano Tú Dios mío De poder Pon tu mano Dios mío En el nombre De Cristo Jesús De la sangre Dios eterno Uh Raba Oh Dios mío En el nombre de Jesús Espíritu Santo Su corazón Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Yo no sé Pero yo siento el fuego de Dios Dios mío Sobre estos siervos tuyos Dios mío Yo siento La presencia de Dios Sobre tus siervos Dios mío Dios está aquí para sanarte Dios está aquí para ayudarte Dios está aquí para poder Tu mano de poder Oh Dios mío En el nombre de Jesús Su paz Aquí más Padre En el nombre de Jesús Mira tu sierva Dios amado Te pido Ay Santo Dios Oh Dios mío Oh Dios eterno Oh Dios amado Oh Dios eterno Oh Dios mío Marta Marta No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria de Dios Así te dice el Señor Marta Marta No te he dicho Que si creyeres Verás mi gloria Oh verás mi gloria Verás Ay Padre Santo Porque yo soy El que abro las puertas Yo sé que pongo el orden Lo que tengo que poner En orden Oh Dios mío En el nombre de Jesús Mira tu sierva Dios mío Las lágrimas No han sido en vano Oh las lágrimas Dios mío No han sido en vano Oh Dios mío En el nombre de Jesús De la sierva Mira tu sierva Dios mío Te pido que seas Tú ayudándola Cuidándola Protegiéndola Dios mío Oh porque muchas veces Las fuerzas se van Dios mío Los ánimos se van Dios mío Pero es tu amor Dios mío Que es la llama Del Espíritu Santo Dios mío Que mora en ella O como tú le dijiste A Jeremia Dios mío Dios mío Porque hay un fuego Dentro de mí Hay un fuego Hay un fuego Con el cual fuiste sellada Hay un fuego Con el cual fuiste sellada Oh rabas Que pasó Oh rabas Que pasó Dios mío Fortaleciendo su rodilla Dios mío Fortaleciendo su rodilla Fortalece su rodilla Dios mío Padre Santo Oh Dios mío Padre Te pido que seas Tú ayudándola Oh Dios mío Que no mire con los ojos Carnales Que aunque es lo que el hombre Si es posible Para ti no hay nada Dios mío Imposible Para ti todo es posible Para ti todo es posible Para ti todo es posible Oh Espíritu Santo De Dios Te pido por tu sierva Oh Dios amado Que el nombre de Jesús De Nazaret Dios mío Clama Dios mío Todo el que clama A ti tú no lo escuchas Dios mío No hay oración No hay oración en vano No hay oración en vano Dios mío Oh Dios eterno Te pido que tú seas Tú lo poniendo Dios mío Llegando ahí Donde tú tengas que llegar Poniendo en muerte Lo que tú tengas que poner Oh Dios mío Tú saliendo Dios mío Dios mío Matando Dios mío Reprendiendo Todo el espíritu Y mundo De las tinieblas Dios amado Porque tú le has dado Poder a autoridad Dios mío Tú le has dado Poder a autoridad Para reprenderla Demonio Oh Dios mío Tu palabra dice Dios mío Padre Que todo el que pidiera Al padre creyendo Eso pasará Dios mío Te pido que tú le ayudes Oh Dios mío Ayúdala a vencer Cada día más Dios mío Mira a esta niña Dios mío Oh Dios mío Te pido que seas tú Ayudándola Cuidándola Protegiéndola Oh Dios mío Que pueda crecer Sana Robusta Dios mío En nombre de Jesús De Nazaret Oh Dios mío En nombre de Jesús De Nazaret Espíritu Santo De Dios Dios mío En tus manos Estás tan niña Yo declaro Dios mío Una ministra tuya Dios mío Una ministra tuya Para la gloria Y honra de tu nombre Espíritu Santo De Dios Mira Dios mío Dios mío A tu sierva Dios mío Que seas tú Ayudándola Dios mío Padre Guardándola Protegiéndola Dios mío Ese poder Es la autoridad Dios mío Ay Padre Santo Ay Santo Dios Tú eres el alfarero Dios mío Tú eres el alfarero Ay Padre Santo Hay una rueda Mujer que Dios Te va a meter Él es el alfarero Te va a doler El proceso Hay mucha gente Que se va a ir De tu lado Gloria a Dios Pero Dios Aleluya Pondrá en paz A tus propios enemigos Ay Padre Santo ¿Qué es esto? Dios mío En el nombre De Jesús De la sangre Dios mío Te pido que tú La ayudes Que tú la guardes Que tú la protejas Dios amado En el nombre De Cristo Jesús Dios amado Dios mío Te pido que tú La fortalezcas Dios mío Su mujer interior Dios mío Para pelear Contra toda hueste satánica Para pelear Contra todo Dios mío Padre Poder antagónico De las tinieblas Oh Dios mío Pedí tu santo De Dios Tú eres el alfarero Tú le vas a dar la forma Dios mío Porque ella no nació Para estar sentada Dios mío Tú la escogiste Desde antes De la fundación Del mundo Oh Dios mío Tú la escogiste Desde antes De la fundación Del mundo Dios mío Para ser una sierva tuya Una ministra tuya Dios mío Oh Espíritu Santo Te pido que traes tú Dios mío Padre Trabajando con ella Dios mío Íntimamente En el silencio De la noche En los sueños Dios mío Revélatele Dios mío Háblale Dios mío Porque ella Dios mío Necesita un encuentro Más real Contigo Dios mío Porque ella sabe Dios mío Que tú existes Que tú eres real Que tú eres poderoso Oh Dios mío Muéstrale 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 Revélatele Dios mío De una manera poderosa Revélate Como lo hiciste Con Saulo De Tarso Revélate Como hiciste Como con Jonasa Oh Dios mío Con el nombre De Cristo Jesús De los míos Dios amado Espíritu Santo De Dios En el nombre De Jesús Ay Santo Dios Mi alma Adora su nombre Sí Señor Sí Señor Vamos Espíritu Santo Ay 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 Hay bendiciones Que van a venir Por ti mujer Hay bendiciones Que Dios te quiere dar Hay bendiciones Que Dios te quiere dar Hay bendiciones Que Dios te quiere dar Pero hay que pelear Hay que pelear Hay que pelear Con ayuno y oración Hay que pelear Con ayuno y oración Con ayuno y oración Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Levante su mano Un minuto al cielo Que ya nos vamos Levante su mano Un minuto al cielo Hay palabras que se rompen Hay palabras que te han herido Gloria a Dios Pero déjale tu carga Hasta Dios Dios quiere sanar Tu corazón Dios quiere sanar Tus heridas Aleluya Aquí hay uno Que sana las heridas Hermano Aquí hay uno Que sana las heridas Hay uno Que Dios Que este sana Las heridas Aleluya Hay uno Aleluya Diego a prisa Te quiere Dios Dieguito A prisa A prisa A prisa Dios te quiere A prisa Diego No te subestimes Diego Dios te quiere A prisa A prisa A prisa A prisa Dios está formando Algo en ti En ti Yo en tu esposa Dios te quiere A prisa Diego Dios te quiere A prisa Escucha esto Dios te quiere A prisa A prisa A prisa Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Desprecia Dios mío El hombre muchas veces No desprecia Pero Dios No lo desprecia El llamamiento Santo Se cumplirá Por encima Del diablo Los demonios El cumplimiento Santo Que Dios te hizo Que Dios te ha dado Se cumplirá Escúchame pueblo Gloria a Dios Dios lo cumplirá Agárrate de las manos De Dios Pueblo Agárrate de las manos De Dios Deja que Dios Te agarre En este lugar Y di Señor Agárrame tú Porque si yo me agarro Me suelto Pero si tú me agarras Dios mío Habrá victoria En mi vida Dígale cuánto Lo necesita Pueblo Dígale que yo te necesito Señor Yo te necesito Yo te necesito Señor Yo te necesito Yo te necesito Más que nunca Yo te necesito Dios amado Yo te necesito Oh si Señor Te necesitamos Señor Te necesitamos A nuestras vidas Gracias Señor Por tu amor Y tu fidelidad En nuestras vidas Gracias Dios mío A ti sea Toda la gloria Y toda la honra Por los siglos De los siglos Dios mío Gracias Espíritu Santo Porque tú estás En esta casa Dios mío Tú estás aquí Como poderoso gigante Bendice al pastor De esta congregación Dios mío Ay santo Dios Levante su mano Al cielo Y ore por su pastor Hermano Ore por su pastor Por favor Levante su mano Hacia el altar Extiéndala Su pastor Gloria a Dios Oh Dios mío Pedimos Señor Por la Dios mío Para que seas tú Supliendo Toda necesidad De la casa pastoral Dios mío Suple conforme A tu riqueza En gloria Dios mío Suple las finanzas Como tú lo has suplido Suple Dios mío Oh Dios mío Te pido que tú Bendiga al pastor José Cubilla Dios mío Tu siervo Dios mío Que te ama Dios mío Te pido que seas tú Bendiciéndolo Cuidándolo Guardándolo Dios mío Protegiéndolo Dios mío Dios eterno Porque muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Te librará Jehová O porque muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Jehová Siempre levanta bandera Jehová Siempre levanta bandera Siempre levantará bandera Jehová Es nuestro pastor Y nada nos faltará Si mi Señor Gracias te damos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias Dios mío Por tu amor Y tu misericordia Gracias Señor En el nombre de Jesús Dele fuerte aplauso A los tres grandes hermanos Dios les bendiga Dios les guarde Gracias por este privilegio Mañana tenemos Confraternidad de caballeros Si se puede dar una vuelta Pues sería bendición Así que Dios les bendiga Dios les guarde Feliz día del Padre